El delegado de la Junta, Alberto Rojo, ha pedido respeto para la decisión de la audiencia provincial que rechaza el recurso contra la sentencia que condenaba a los repobladores de Fraguas. Respetar, lógicamente, la sentencia judicial, una sentencia judicial que viene a ratificar lo que se dijo hace unos meses. En este caso, el posicionamiento que yo quiero reflejar ha sido el de siempre. En primer lugar, respetar el proceso judicial que se judicializó hace muchos años, incluso en la época de gobierno anterior, que ha habido una sentencia y que ahora mismo la audiencia provincial, en el día de ayer, ratificó. Rojo insistió en el planteamiento que lleva defendiendo desde el principio la administración regional, en el sentido de que Fraguas no es un pueblo y que tiene una protección específica que impide ese proyecto. Decir el mismo planteamiento de siempre, es decir, hay que, y lo voy a decir tantas veces como haga falta, Fraguas no es un pueblo, es un paraje natural incluido en un parque natural, en un monte de utilidad pública y hay una normativa específica para ello. Y más significativo es que las propias personas que están ocupando Fraguas han dicho desde el primer momento que lo hicieron a sabiendas de que no estaban cumpliendo con la ley. Y lógicamente este es un Estado de Derecho que hay que respetar la normativa establecida. No obstante, aseguró que la Junta no está en contra de la iniciativa, sino del lugar elegido. Nosotros desde luego estamos de acuerdo en una provincia como esta, como que muchos pueblos, en este caso sí pueblos, se pudieran repoblar. Tenemos casi 200 pueblos con menos de 150 habitantes. Por tanto, tenemos muchísimos lugares en los cuales estas iniciativas, que desde luego nosotros podríamos apoyar, se podrían hacer donde corresponde. Estamos hablando de seguramente una buena iniciativa, pero en un lugar que no es pertinente. Esta tarde se ha convocado una concentración delante de la audiencia para mostrar su apoyo a los jóvenes condenados.